El Departamento de Policía de Santander, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, llevó a cabo la campaña denominada Pendiente a Socializar, que consiste en el uso correcto del casco al transitar por las diferentes vías del perímetro urbano. Esto con el fin de generar conciencia en el actor vial de los motociclistas y sus acompañantes. Asimismo, el mayor Fabio Enrique Sierra, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte, nos explica el casco recomendado como lo dice la resolución 2385 del 2020. Lanzamos hoy la estrategia de prevención vial tendiente a socializar y generar conciencia en el actor vial motociclista y sus acompañantes. Acerca las tres condiciones para el uso correcto del casco de protección para el motociclista, reglamentado mediante resolución 23385 del 20 de noviembre del 2020. Cuando transite en vehículos tipo motocicleta, motociclos, mototriciclos, motocarros o cuatrimotos, deberá hacer uso obligatoriamente del casco. Fabio, en concordancia de la normatividad, da a conocer la forma correcta de cómo un conductor debe utilizar el debido casco. La cabeza del motociclista, ya sea conductor o acompañante, debe estar totalmente inmersa en el casco y el sistema de retención debe estar asegurado por debajo de la mandíbula inferior, sin correas rotas ni broches partidos o incompletos. No podrá aportar sistemas móviles de comunicación o teléfonos que se interpongan entre la cabeza y el casco, excepto si estos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres. En el caso de los cascos con cubierta facial inferior movible, esta siempre debe ir cerrada y asegurada durante su tránsito, de tal manera que ofrezca una protección a la cara al motociclista, conductor o acompañante. Se espera que estas socializaciones se sigan promoviendo la responsabilidad de los conductores a la hora de transportarse por las vías del distrito de Barranco Bermeja, con el objetivo de prevenir accidentes de mayor magnitud en el puerto petrolero.